Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. ¿Cómo prevenir un accidente cerebrovascular recurrente? Casi un tercio de los pacientes con un accidente cerebrovascular de causa desconocida tienen un trastorno del ritmo cardíaco que puede tratarse para prevenir otro accidente cerebrovascular. Esa es la conclusión del estudio NORFIV, presentado en ERA 2022, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, lo que significa que un bloqueo detiene el flujo de sangre al cerebro. En aproximadamente uno de cada cuatro accidentes cerebrovasculares isquémicos, la causa es indeterminada. La doctora Ratajsak Tretel, del Hossfold Hospital Trostsarsburg en Noruega, explicó que la mejor terapia para prevenir otro accidente cerebrovascular depende de la causa subyacente y aquellos con fibrilación auricular deben recibir anticoagulantes orales, pero se necesita un diagnóstico definitivo antes de poder recetar estos medicamentos. La fibrilación auricular puede ser transitoria y asintomática, lo que dificulta su detección. El estudio Nordic Atrial Fibrillation and Stroke, NORFIV, examinó la capacidad de la monitorización continua del ritmo cardíaco durante un año con un dispositivo implantado para identificar la fibrilación auricular en pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico o un mini accidente cerebrovascular de etiología desconocida. De esta manera descubrieron que un monitor cardíaco implantable fue eficaz para diagnosticar la fibrilación auricular subyacente, que se identificó en el 29% de los pacientes con un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio de causa indeterminada. Al detectarse la causa probable, estos pacientes pudieron iniciar anticoagulación oral. La fibrilación auricular fue asintomática en la mayoría de los casos y es posible que no se haya detectado o tratado sin un control continuo. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión. Notimed.